El COVID-19 ya circula como una influenza, como cualquier virus respiratorio, solo es hablar de incrementos que se van a dar durante algunos escenarios, por ejemplo el cambio de estación, es lo que dice el funcionario. Veremos si Leslie Soto, infectólogo, está de acuerdo con ella, con él vamos a conversar a esta hora en exitosa Perú. Doctor Soto, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Coincido usted plenamente con esto, circula como una influenza, como cualquier virus respiratorio, tal como lo ha señalado este funcionario del Ministerio Público, Director General de Intervenciones Estratégicas, Cristian Díaz. Sí, va a ser justamente un virus estacional, está yendo hacia lo que es ahora la influenza y va a tener que tener una vacuna anual para la protección de las personas con comorbilidades y adultos mayores. ¿No se puede hablar ni siquiera de un brote? Realmente lo que está ocurriendo ahora es que estamos con una variante nueva en la cual tenemos una población no bien protegida y por lo tanto la cantidad de casos va a aumentar. Eso es lo que está ocurriendo. La ventaja es que al tener pues una protección de cierta manera antigua nos está protegiendo, pero sin embargo hay que tener mucho cuidado con adultos mayores nuevamente y con gente con comorbilidades. Ahora, a mí me llama la atención porque las influencias se incrementan, dígame usted, probablemente está equivocado, la autoridad académica es usted, pero entiendo que la influencia y este tipo de virus respiratorios se incrementan con el invierno, no con el verano. Sí, lo que pasa es que tenemos dos factores. Con el invierno tenemos pues que la gente está recluida en casa, está en lugares más cerrados, entonces incrementan las cosas respiratorias, pero también en la parte de verano pues tenemos muchas reuniones que también aumentan todos los tipos de enfermedades respiratorias. Entonces son las reuniones, no la estación, ¿no? Claro. O sea, lo que pasa es que las situaciones se van a juntar con las actividades de las personas, no son todos independientes, cada uno de ellos. Ahora, si yo tengo que en dos meses los casos de 300 a la semana pasan a 1700, aunque ahora está en 1500, ¿eso qué cosa me dice? Si empiezo un año y al día 8 que es hoy, en realidad al día 7 que fue ayer, tengo 7 muertos, incluido el séptimo que ocurrió en Iquitos, una mujer de 89 años, que llegó con insuficiencia respiratoria y lamentablemente falleció, ¿eso qué cosa me está diciendo? ¿Lo mismo que es un asunto estacionario, que estoy igual como influenza? ¿No me debería llamar la atención más que por eso? Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que con la COVID estuvieron hace varios meses con una búsqueda bastante baja, solamente para saber qué linaje había o qué tipo de virus estaba corriendo por el país, nada más. En cambio ahora se ha vuelto a incrementar la cantidad del tamizaje. Por lo tanto, es bien relativo la comparación en cuanto a cifras, porque no teníamos cifras reales, ahora son cifras reales, no sabemos cómo estuvo antes, y lo que sí llama la atención es que al tener este virus presente y que están habiendo mayor cantidad de tamizajes, hay que tener más cuidado y se dan cuenta de que no podemos bajar la guardia en ningún momento y que siempre hay que estar chequeando en mayor cantidad los cuadros respiratorios. Ahora, a propósito de tamizaje y a propósito de decisión nuestra, individual, de hacerse pruebas de descarte, ¿qué criterio debe utilizar o debo utilizar como persona, hombre, mujer que nos está escuchando, doctor Soto? ¿Cómo diferenciarlo, por ejemplo, de la gripe o de la influenza y cómo decir, no, no, esto no parece tan gripe, esto no parece tan influenza, mejor voy y me hago una prueba y en la prueba establezco el descarte? ¿Cómo hago esa diferenciación? Es bien difícil porque actualmente la gente que tiene COVID-19 está con bastante secreción nasal, mucho moquito, está con el achís, que no había achís antes, ya toda la tos, ahora la gente está estornudando o al gripe común y silvestre, entonces es bien difícil la diferenciación, sin embargo, las personas que están con COVID-19 un poquito más severo, hay gente que está muy mal, con mucho malestar general, dolor de cabeza, fiebre, entonces esas personas sí deberían hacer los descartes respectivos, la gran mayoría tiene malestar general y un cuadro viral leve, pero mucha gente le da muy fuerte, hay gente que está con fiebre. Cuando le da fiebre, ¿qué cosa es lo que siente? Fiebre. Malestar general, dolor de cabeza. Como si fuese una gripe muy fuerte. Exactamente, así de simple, es mucho... Ok, y entonces si yo voy teniendo eso, sí debería hacerme una prueba de descarte. Sí, porque como tenemos un virus que está mutando tan rápido, entonces tendríamos que estar chequeando pues que no contagiemos, o si no se lo pasemos a otra persona que no está bien protegida, y que podría complicarse si es que se enferma, ¿no? En eso quisiera incidir. A mí me puede dar el COVID y de repente, no sé, y me está dando con mucho moquito, mucho moquito, mucho hachiz, 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 y por supuesto dos o tres días de hachiz, y al cuarto día no hay hachiz y no hay nada, pero vengo a chambear así, vengo a trabajar así, entre hachiz y hachiz, hay un compañero mío que le contagie, y a ese compañero de repente no le vaya tan bien como a mí, puede ser que le vaya bastante, eso puede ocurrir. Claro, eso puede ocurrir, por eso es la idea de los tamizajes, es tener pues siempre el cubrebocas y esté con un cuadro respiratorio para no transmitir a otras personas, porque somos transmisores, como se va los virus de un lugar a otro, y puede haber alguien que sí, le puede ir muy mal, como ha ocurrido acá muchas veces cuando hemos tenido el COVID inicialmente, habían abuelitos que no salían de la casa, y sin embargo estaban acá hospitalizados porque le llevaban el virus a la casa. Una medida que hay que tomar quienes están con algún tipo de congestión es tener la mascarilla, ¿qué otras medidas debemos tomar, doctor? Bueno, siempre tenemos el distanciamiento social, la idea es que usted ve a alguien con moquito, con hachiz o con tos, es no acercarse, usar mascarilla, esa persona que está enferma no debería salir de la casa, debería pues de ser evaluada por el médico de la empresa, los niños no deberían ir al colegio en ese caso, y buscar el diagnóstico final para ver qué es lo que tiene para no estar tan preocupados. Respecto de vacunas, ¿qué es lo que hay que hacer? Se sigue hablando de monovalentes, ya no hay monovalentes, hay que ponerse la vivalente, ¿cuál es el requisito para la vivalente? ¿Cuál es la frecuencia para ponerse la vivalente? Sí, a partir de septiembre del año pasado en Estados Unidos se está usando la monovalente porque ya apareció la monovalente, no porque no sirva la vivalente, primera aclaración. Según en diciembre del año pasado, la OMS planteó que ambas vacunas son eficaces, sin embargo la vivalente que tenemos no va a evitar que nos enfermemos, pero sí nos puede evitar los cuadros severos, es el punto. Lo ideal sería vacunarse con la monovalente que no tenemos en el país, sin embargo la vivalente se está protegiendo, y lo que yo consejería a las personas que se usan la vivalente, y los refuerzos sean con la monovalente que debe estar llegando al país en unos meses. ¿Cuál es la diferencia entre la vivalente y la monovalente? Ah, ya, vivalente tiene dos componentes, un componente de Omicron, que es lo que tenemos ahora, y un componente anterior que cubre todas las cepas que habían antes, las grandotas, la alfabeta, la gamma delta. Entonces la idea es que ahora la monovalente ya está con una cepa más dirigida a las actuales, ya no hay alfabeta gamma, porque la cantidad de alfabeta que tenemos en el medio es muy, muy bajita. Entonces ahora es como que más específica, más directa, y nos da más protección incluso para no contagiarnos de la enfermedad. Es más específica, pero menos contraindicada. No, todas las cosas tienen la misma contraindicación, no hay ningún problema. No, digamos, no sería la vivalente, teniendo en cuenta que, digamos, tiene un espectro más amplio, no tendría mayor contraindicación. No, realmente no. La idea es que cuando se forma la vivalente, también se forma con la idea de que mucha gente que no estaba protegida con las cepas anteriores puedan estar protegidas. Entonces actualmente ya como que la gran mayoría están protegidos y la idea es ir más directamente o específicamente como influenza. Nosotros vamos a tener la monovalente todavía aquí a medio año, por lo menos. Yo me imagino que sí. Yo en una reunión que estuve de vacunas, me dijeron que para Perú debería estar llegando pues en febrero, marzo, así idealmente, ¿no? Eso ya depende de las autoridades que la compren. Ahora, no, no, yo siento, no sé qué mirar usted desde su experiencia como infectólogo en este caso, siento que no hay mucho interés en la gente en vacuna y siento que ha crecido un poco el discurso antivacuna que a pesar de ser muy minoritario es muy potente. ¿Qué explicación le da usted a eso? Lo que pasa es que las personas piensan que la COVID-19 ahora es un virus más buena gente. Y no es cierto. Es el mismo virus agresivo y malo de siempre. La diferencia es que como tenemos ya cierto grado de protección, ya lo tenemos como una gripe común y corriente. Yo antes me decía, tengo COVID, y me pregunté, ¿estás vacunado si tengo esto, esto? ¿Cómo está la saturación? ¿Cómo están los síntomas? Estaba muchísimo más preocupado. Ahora yo le pregunto a usted, ¿está con COVID? Ya, perfecto. ¿Tiene vacunas? Sí, perfecto. ¿Qué tiene? ¿No en la cabeza? ¿No en la panadol? ¿Para aceptamos nada más? Ya no me preocupo tanto. Porque ya tenemos una protección. Entonces la gente, basado en eso, uno, y también basado en algunas informaciones que no son tan correctas, o está mal dicho, claras diría yo, ¿no? Porque el gobierno, por ejemplo, dice, hay que vacunarse. Y yo digo, yo tengo cuatro vacunas, cinco vacunas, ¿para qué me voy a vacunar si tengo tantas vacunas? Pero el mensaje debería ser, hay que vacunarse con la vacuna que funcione para el momento. Entonces es como cuando yo digo siempre a todo el mundo, imagínate que te cambio la chapa de la puerta todos los años y te doy una llave nueva. La llave del año pasado ya no te sirve para este año. Eso son las vacunas. Entonces la idea es decir, hay que vacunarse, pero con la vacuna que funcione para este momento. Entonces, ah, yo escucho ese mensaje y digo, ah, de este momento no la tengo. Es diferente decir, vacunense, y yo te digo, pues ya estoy vacunado, ¿para qué me voy a seguir vacunando? Es un factor que apoya también a estos grupos. Y ordinariamente, ¿qué deberíamos tener? ¿Una dosis ya sea de la bivalente, que es la que está ahora mismo en el mercado peruano, o de la monovalente cuando venga una por año, dos veces por año? ¿Cuál sería la frecuencia, digamos desde el punto de vista ordinario? Sí, siempre lo ideal es para los grupos que tienen más riesgo, que son de 60 años para arriba, considerados como adultos mayores. A ellos se les pone siempre una protección. ¿Una? Una, sí. ¿Por año? O sea, sería una más el refuerzo, dos en total. ¿Dos por año? Dos por año. Al resto sí una por año, y de acuerdo a si hay factores de riesgo o enfermedades de fondo, sí podría hacerse un refuerzo. Por ejemplo, en este caso... O sea, de 60 para arriba, dos de todas formas, una y refuerzo. Luego, hasta antes de 60, solo una. Sin embargo, en la condición de que hubiese alguna comorbilidad, se debería evaluar un refuerzo. Sí, así es. Por ejemplo, muchas personas me preguntan ahora si se coloca un refuerzo equivalente. Ya tienen una equivalente. Yo le digo, yo me he puesto la equivalente en enero, por ejemplo. Entonces, a mí me correspondería ya colocarme la monovalente que está por venir. Y eso es lo que ocurre como la influenza. Yo me puse la vacuna de influenza el año pasado, ya no me voy a ponerle el año pasado, porque voy a esperar que venga la siguiente. Pero mucha gente no se ha vacunado nada. Es el punto. Pero en estadística, las personas que están falleciendo o las muy pocas personas que están haciendo cuadros graves y necesiten hospitalizarse y muy menos todavía las que están pasando a UCI, que a veces tenemos una o dos por semana, pero hay. ¿Realmente es la gente que no se ha vacunado o son otros factores? Esa es una buena pregunta. Son varios factores. Porque muchas personas que tienen enfermedades de fondo, por ejemplo, hipertensión o diabetes, está visto que menos de la mitad toman su tratamiento adecuadamente. Entonces están con una enfermedad mal controlada. Ah, ok. Que a la hora que viene después de la COVID-19, estando vacunado o sin vacuna, es un factor de riesgo más para que se pueda empeorar. Entonces es una mezcla de cosas, realmente. No es solamente la vacuna que se puso o no se puso. En este caso, es todo eso. Correcto. Muy buena la aclaración. Doctor Soto, ha sido usted muy gentil por responder nuestras preguntas. Gracias por estar con Exitosa. Gracias. Un buen día. Un buen día. Leslie Soto, médico infectólogo, experto en estos temas, hablando sobre estos últimos casos de COVID. Yo creo que en la dimensión que corresponde. Ni minimizar, para decir, no pasa nada, ni maximizar y sobredimensionar para que nos agarre el alarma, el miedo, el espanto, el pánico y otra cosa más. Tranquilo.